Hola y bienvenido a lección 1 en Soundpainting. Mi nombre es Walter Thompson. ¿Qué es Soundpainting? Simplemente, Soundpainting es un lenguaje multidisciplinario para componer en tiempo real. ¿Cómo el Soundpainting? Uso el sintaxis. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Por ejemplo, ¿Quién? Todo el grupo. ¿Qué? Tono largo. ¿Cómo? Pianísimo. Es amplitud por dar balerinas. ¿Cuándo? Inmediatamente. ¿Cuándo? Progresivamente. ¿Cuándo? Perar. Etc. Etc. Y también, como el Soundpainting, uso cuatro regiones imaginarios. Por ejemplo, neutral es rígido. La caja delante del Soundpainting. La pentagrama imaginario es alto, medio, bajo, por ejemplo. Y la escena imaginario, izquierda, derecho, fondo, medio, prosenio. En la primera lección, voy a hablar un poco sobre Soundpainting, para explicar los gestos. Si quieres leer más sobre Soundpainting, simplemente visitar Soundpainting.com, por la historia, etc, 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 sobre Soundpainting. Ok, el primero gesto, en el video, la lección es, voy a hablar sobre gestos. Después, después, el video con el grupo, para mostrar todos los gestos. Por ejemplo, ¿quién? ¿Quién? Todos. ¿Ok? ¿Quién? Cuerdas. ¿Quién? Percusión. ¿Quién? Cantantes. ¿Quién? Maderas. ¿Quién? ¿Quién? Metal. ¿Quién? Electrónicos. ¿Quién? Balerinas. ¿Quién? Actores. ¿Quién? Músicos. ¿Quién? Artistas visuales. Etc, etc, etc. Muchos, muchos gestos. Y, como, pianísimo, fortísimo, es amplitud por el movimiento, pianísimo, fortísimo, espacio es pequeño por balerinas, es más espacio con lo mismo movimiento, y rápido es el atenuador por la velocidad. Es más rápido, es más rápido, es más lento, ¿ok? ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué? Es tono largo, es tono largo en la pentagrama medio, es alto, es bajo. Por balerinas es la velocidad, es rápido, con movimiento sostenido, es medio, la velocidad, con movimiento sostenido. Por cantantes, por músicos, simplemente es medio, es alto, etc, es bajo, es más o menos es lo mismo por los actores, los actores. Y, como, cuando, el sintaxis, ¿quién, qué, cómo, cuándo? Como, el sound painter, voy a seguir el sintaxis todo el tiempo, pero componer en tiempo real. ¿Cuándo? ¿Quién, todos? ¿Quién, todos? ¿Quién, todos? Ok. Después, en la caja, para comenzar el material, preparación en neutral, neutral, ¿sí? La caja, preparación por la frase, la caja, para comenzar, la pentagrama, ¿sí? ¿Escenario? Izquierda, derecha, fondo, medio, prosenio, etc, etc, etc. Ok. En el vídeo, tono largo, tenemos tono largo, pitch up, pitch down, es más alto con sonidos. Por ejemplo, combinación con izquierda, derecha, etc, etc, etc. Es un mezclar, es posible, con tono largo, por ejemplo. y usí dinámicos y off, ¿ok? ¿Hasta lista? Después, la primera sección. Gracias. 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 Hola, ok. Sección 2, en lección 1, los gestos, con el grupo, después voy a hablar mucho con los gestos es el primer gesto es pointillismo que es pointillismo el gesto es pointillismo los resultados son más o menos irregulares como con tu disciplina con movimiento por ejemplo simples sin sonido lo siento sin sonido ok es el movimiento regular muy irregular es un poco explosivo más o menos ok el segundo gesto es scanning que es scanning ok el resto es scanning sí sí como es como en el posición neutral voy a preparar scanning todos scanning entonces mi brazo es encima la cabeza de todos en el grupo qué haces eliges el material es libre pero es con tu disciplina eliges el material porque eliges es posible repite el material cada vez o cambiar marfic marfic ya la vacación con el material es libre pero existe existe pero hay tasa de desarrollo uno con scanning que es es el primero tres segundos es el motivo para ti para ti más o menos el primero tres segundos y como él performa desarrolla el motivo lentamente ok por ejemplo por ejemplo por ejemplo ok por ejemplo por ejemplo por ejemplo por ejemplo jugar staying yo mismo ok scan voy a scan yo mismo simplemente ok.. ioc sí o uso o es el motivo más o menos uso o y desarrollo voy a desarrollar o lentamente ok es nivel 1 ok perdón es posible es con el gesto es con es posible la modificación con con skinning por ejemplo skinning con pontismo sin con es libre modificación con skinning skinning con pontismo por ejemplo es solo pontismo para anular para anular pontismo simplemente todos skinning ahora es skinning normal mira que todos skinning con pontismo es solo pontismo para anular pontismo simplemente todos skinning ok y también no point point es conceptualmente es lo mismo como como skinning pero es muy muy individual lo siento es francés es individualmente el punto point es tú 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 pero pero el punto es lo mismo como skinning ok es tasa de desarrollo nivel de desarrollo 1 nivel de desarrollo 1 desarrollo lentamente no es la velocidad es la tasa de desarrollo ok ok te voy a te veo después en los ejemplos con el grupo chao 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 ¡Viva bestimmt! ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, eso es todo para lesión 1 y te veo por lesión 2. Y si tienes preguntas sobre Soundpainting, pienso que es una buena solución a leer más en el sitio web. Soundpainting.com Ok, te veo en la lección 2. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!